bueno mis queridos alumnos y amigos una rumbita de una persona que ya no hace falta que bueno que nos hace falta que se ha ido Manolo Escobar una persona muy querida vamos a recordarlo con el boron pompero me lo habéis pedido alguno de alguno y aquí lo tenéis vale voy a mandar un poquito ya sabéis que tengo las partituras me la mandáis a pedir y ya pues os digo cuál es el sistema para mandarlo y demás bueno ahí me ha quedado vale así os pongo los dientes largo que malo soy soy travieso y me pedí la partitura y bueno y la podéis practicar en casa tranquilamente es que quiero mandar muchos vídeos para que tengáis ahí repertorio vale junto con la partitura y me tengáis en casa como profesor vale venga un saludo bueno